Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y alerta en Santos Laguna, Harold Preciado ausente de la práctica de este martes. El delantero estrella del Santos, Harold Preciado, no participó en la práctica del equipo este martes, lo que ha generado inquietud en el entorno del club. Preciado quien ostenta el título del campeón de goleo de la Liga MX, es una pieza fundamental en el esquema de los guerreros, y su ausencia plantea preocupaciones sobre el rendimiento del equipo. El colombiano se habría retirado del último entrenamiento contra Atlas con molestias físicas, lo que sugiere una posible lesión. Esta noticia llega en un momento crítico para Santos Laguna, ya que el equipo ha enfrentado dificultades en sus últimos encuentros, sumando apenas 4 puntos de los 15 disponibles. La derrota por 3-0 ante Atlas y la magra victoria contra Puebla en el Estadio Corona han generado una atmósfera de incertidumbre en torno al rendimiento del equipo albiverde. La ausencia de Preciado plantea un desafío adicional para el director técnico Pablo Repeto, quien ahora debe de considerar opciones alternativas para el próximo encuentro contra Tigres. Aunque se espera una pronta actualización sobre el estado de salud de Preciado, su posible baja para el próximo partido genera incertidumbre entre los seguidores del Santos Laguna. Por otro lado, Bruno Amione revela cómo Bruneta lo convenció de llegar a Santos Laguna. Justo en el momento en que Santos requería de toda la ayuda posible, el defensa argentino Bruno Amione se ha reportado listo para hacer su debut con la albiverde, y podría estar en el once de Pablo Repeto para enfrentar a Tigres este sábado. En su primera conferencia de prensa en territorio Santos Modelo, el jugador respondió a los cuestionamientos sobre su situación en el equipo, y las posibilidades de que juegue en el partido que viene. Y hablando del conjunto felino, se refirió a Juan Bruneta, exjugador de Santos que ahora destaca en esa escuadra, y de quien opinó. Estuvimos hablando, nos conocemos desde hace tiempo, él fue quien me recomendó el club desde el mercado pasado, y gracias a él pudimos concretar esa llegada. Desde su posición en cancha, Amione sabe que Santos ha batallado bastante en su zona defensiva, que se ha recibido muchos goles desde el torno anterior, así que lo que busca es tratar de estar más firmes en las marcas, estar más centrados. Sabemos que Tigres es un gran rival, esto es como un clásico, y tiene jugadores de jerarquía, pero estamos acá, y nosotros también. Tenemos jugadores de calidad, tenemos que corregir algunas cosas, y trataremos de llegar de la mejor manera al partido del sábado, y obtener una victoria. Por último, Santos Laguna tendría en análisis a candidatos para reemplazar a Pablo Repeto. La presión sobre el director técnico de Santos Laguna, Pablo Repeto, ha llegado a un punto crítico, mientras el equipo lucha por encontrar su rumbo en el clausura 2024 de la Liga MX, tras una serie de resultados decepcionantes y un rendimiento inconsistente. Los altos mandos del club están considerando seriamente la posibilidad de buscar un nuevo estratega para liderar al equipo. Según informes proporcionados por el periodista David de la Garza, la situación de Repeto en el club se ha vuelto cada vez más precaria, y la directiva de Santos Laguna habría establecido un ultimatum claro, ganar el próximo partido contra Tigres o enfrentar la destitución del técnico Charrua. Desde su llegada, Repeto no ha logrado convencer ni generar confianza entre la afición y los directivos del club. Su porcentaje de efectividad del 36.6% es desalentador, y el equipo ha mostrado una falta de cohesión y trabajo táctico evidente en el campo. Esta falta de identidad y estilo de juego definido ha generado crecientes críticas por parte de la afición, que ya está expresando su descontento en redes sociales y exigiendo un cambio en la dirección técnica. Y es que la directiva de Santos Laguna, consciente de las crecientes molestias de la afición y la necesidad urgente de resultados positivos, ya estaría explorando opciones de posibles reemplazos para Repeto. Se rumorea que varios currículums de entrenadores han sido revisados en búsqueda del candidato ideal que pueda revitalizar al equipo y devolverlo a la semana del éxito. La incertidumbre y la tensión rodean ahora al Santos Laguna, mientras la directiva se enfrenta a una decisión crucial sobre el futuro de Pablo Repeto. El próximo enfrentamiento contra Tigres no solo será determinante para el destino del técnico uruguayo, sino también para el rumbo del equipo en esta temporada de la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.